Aprende a colocar paso a paso las extensiones con hilo. Es muy sencillo. Recogemos nuestro cabello en una coleta en la parte superior de la cabeza. Cogemos la extensión, la colocamos encima de la coleta y la adaptamos a la parte superior de la cabeza. El hilo debe ser el efecto de una diadema. Deshacemos la coleta y con la ayuda del cepillo y nuestras manos, defuminamos todo el pelo hasta unirlo con la extensión. Descubre la extensión con hilo de cabello fácil y rápido, que puedes ponerte tú misma tan solo en dos minutos. ¡Suscríbete al canal!